Gracias por ver el video. Eso es del Tosá, casi el Tosá no lo vas a decir, ¿no? Yo creo que era de la curva de la Fondespañol. Antes de lo que usamos en dos de la Fondespañol... Sí, que n'hi ha un corral ahí, en el de Sembra, n'hi ha un corral. ¿Esta no lo recuerda? ¿Está igual, Santi? No, eso no. Pues ahora lo miraré después. ¿Es de Buda, sí? No, no, no. ¿Es de Buda? Ahora lo espero. Vale, y ahora ya pasamos premios. ¿Primer? Bueno. ¿Primer premio? 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 un coisier de par de vallateros y el disco elástico esto no coincidió ni antes ¿y qué fica? frutas y verduras en la ribera para preparar sin detalles pasar por su estabilidad vale ¿quién? pera a la col felicitat los descubrimos tú tens dos patates no 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 vale no 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 vale os he pasado a Mateis y había un empatecnic en las terceras fotos entre Jorge y Jacob Jacob ¿puedes ir? ¿esos son los cables de Jungle? ¿esos son los cables de Jungle? cuando me llegó a la Fonda de España ¿esos cables? pero eso está fiel, ¿no? sí un poco de foto si, en tarea pausa esta sí que te ve esta está fiel en un iphone no digué al enviarles fotos si os he dicho esta foto está feta con el meu avión de cámara no sé qué la cámara no hace la foto vale, pero un refresco y una picadita al Barça ¿eh? ¡Gracias!